La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos aquí con dos jóvenes que vienen para compartir con nosotros, como decimos siempre, compartir las cualidades, las riquezas, las hermosas cosas que Dios nos ha brindado, nos ha dado. Y Dios también, yo estaba diciendo cuando hablaba con ellos, nos hemos encontrado en varios encuentros, en varias celebraciones muy interesantes y principalmente los dones y las riquezas de Dios. Y ya ellos se van a presentar después, entonces vamos a hablar sobre estas cualidades que el Señor les ha dado. Uno ya se está viendo aquí, ¿verdad? Porque ya tienen una guitarra en la mano, entonces ustedes más o menos ya pueden ir pensando. Pero lo importante es descubrir también tantos otros jóvenes que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras familias, todos los que quieran, siempre aquí el programa Jóvenes para los Jóvenes es para nosotros. Por lo tanto, están invitados sin ningún problema. Tienen ustedes siempre aquí en la pantalla donde llamar, donde escribir, comunicarse, porque tenemos que hacer esa comunión y esa comunicación siempre con los jóvenes, con los papás, con la familia, con todo lo que significa, entonces, esta riqueza de Dios para la sociedad. Bueno, y ahora entonces vamos a escucharles un poco que se presenten. Vamos a comenzar aquí, por las damas se comienzan siempre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar aquí por la izquierda. Queremos conocerte y, bueno, ¿qué estás haciendo actualmente? Mi nombre es Sabrina Cañete, tengo 19 años, este año cumplo 20, ya en septiembre ya llega todo. Actualmente estoy trabajando, ahorrando para poder iniciar el cursillo el año que viene, por todo esto de la pandemia, me cuesta a mí estudiar de manera virtual. ¿Qué querés estudiar? Licenciatura en Música. Ah, en Música, sí. Bueno, otra vez no te presentaste la música, ¿verdad? No, todavía. Soy cantante en el área popular, también hago canciones en el área lírica, no, no tengo ningún problema. Sabrina, ¿qué dijiste? Soy cantante, ¿eso qué significa? O sea, ¿tenés presentaciones? Sí, soy cantante de manera global, canto en donde sea, canto en... O sea, ¿te contratan en ese sentido? Sí, me contratan, sí. Ay, no me dijiste todavía, si yo te contrataba ya. O sea, ¿eso es como trabajo tener? Como trabajo, también. Ya, 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 ya. También, acá con Julio. En serio, ¿y dónde, dónde sueles cantar? Eh, generalmente tenemos reuniones privadas, cumpleaños, eh, también reuniones así, eh, de empresas, de privadas, un almuerzo, una cena, lugares así. Ah, muy interesante. Bueno, y la cuestión religiosa, ¿cómo andás? Eh, mi papá se va a colitar dentro de poco, está estudiando para ser diácono, eh, estamos toda la familia... Ah, ese es tu papá, déjala a tu papá, está bien en familia. No, ya estoy contando en la familia. Ah, ah, las raíces. Sí, las raíces, sí, las raíces. Y mi mamá también es catequista, entonces yo, apoyando a la familia, estoy cantando en la parroquia. Canto, eh, tanto los domingos en misa, eh, como los jueves por, por la tarde en lo que es la Adoración al Santísimo, eh, en la parroquia de San Ramón Nonato. Ya, ¿dónde queda eso? En Luque. En Luque. En Luque. En Luque, eh, sobre la ruta Luque-San Lorenzo, y de este lado le quedaría a Brites Borges. Ah, sí. Che, y decime vos, dicen que los de Luque siempre son artistas, son músicos, les gusta lo que es, ¿eso es cierto? Sí. ¿Y vos naciste en Luque? No, yo nací en Asunción, después me crié un poco de tiempo en Itaguá, y después otro poco de tiempo en Luque, ahí cerquita de la parroquia, y ahora mismo estoy viviendo en la divisoria entre Luque y San Lorenzo. ¿Y no te decidís por San Lorenzo o por Luque? No, nos quedamos en la mitad, ahí. Está bien. Bueno, vamos a seguir hablando entonces con Sabrina, se está presentando, y vienen de la parroquia San Ramón Nonato, bueno, pero con otras actividades también, y eso es muy lindo. Y lo que te estás preparando para estudiar, dijiste, ¿verdad Sabrina? Diecinueve años, jovencita todavía, eh, ya veinte casi. Bueno, y a vos te vamos a escuchar, entonces ahora presentate un poco, que te vayan conociendo también. Bueno, mucho gusto, yo me llamo Julio Cristaldo, ya tengo por los veinticuatro años, un poquito más viejito, ¿verdad? Estoy terminando la licenciatura en música en la Universidad Nacional, y me dedico netamente a todo lo que tenga que ver con el mundo de la música, tanto a la enseñanza, como a tocar con Sabrina también, en eventos, como dijo ella, sociales, privados, bodas también, y todo lo que tenga que ver con la producción musical, me interesa muchísimo. Bueno, entonces desde ahora Julio, acuérdate, después de este programa, tu calendario se va a llenar, que te vas a tener que decir, y bueno... Sí, Dios quiera, Dios quiera. ¿Cómo está con esta cuestión de la pandemia ahora, el trabajo musical? Y bueno, toda esta cuestión la verdad que nos sacudió, sobre todo al rubro de las artes, ¿verdad? Pero, afortunadamente, la cuestión de la enseñanza, por suerte, no disminuyó, sino que aumentó, inclusive, ya ahora que tuvimos que mudarnos a una cuestión más virtual, ¿verdad? Los profesores tenemos que adaptarnos a esta nueva metodología, pero extrañando ya los escenarios, ¿verdad? Los teatros y auditorios y demás, y esperemos prontamente poder volver para compartir en presencia con la gente y dar de nuestra arte. Pero, Julio, y esta cuestión virtual, ¿esto se puede hacer la música, se puede estudiar virtualmente? Claro. O sea, vos podés enseñar. Sí, sí, de hecho que sí, tiene que ver, como te dije, adaptarse a los recursos que tiene uno como profesor, y así también el alumno, y poder también, ¿cómo es?, implementar nuevas metodologías para que sea interactivo, ¿verdad?, y tratar de llegar lo mejor posible al alumno. Claro, porque no, debe ser muy fácil. Yo soy profesor de materia, vamos a decirle, teórica, explicar un poco la Biblia, explicar un poco en el sentido histórico, ¿verdad? Pero eso uno se sienta y es como una conferencia, ¿verdad? O sea, eso me parece más fácil. Pero ahí de repente a un niño que está allá, no sé, que tiene que enseñarle. O sea, ahí, ¿cómo, cómo hacer? No, pero así tenés que hacer el rasguido, pero así tenés que poner tu dedo. Y uno tiene que ser un poco imaginativo, en realidad, ¿verdad?, hacer, ¿cómo es?, imágenes visuales, representar, buscar ciertas didácticas, porque varía mucho de alumno a alumno. No es lo mismo tratar con un chico de ocho años por internet que tratar con un adulto de veinte o de dieciocho, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces ahí es donde va la magia de la enseñanza del profesor, justamente. Pero es un desafío muy interesante, así que no me quejo por ello. Claro. Bueno, ya comenzando luego, vamos a escuchar un poco algunas de estas hermosas interpretaciones que Julio y Sabrina nos van a deleitar. Yo quisiera que este encuentro de este domingo también sea bien musical, porque esto es lo lindo y esto es lo que nos enriquece, además de conocerles a ustedes y de saber un poco toda esta trayectoria que están haciendo, ¿verdad?, en este camino, así siendo tan jóvenes, en el camino de la música. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, vida para vivirla junto a ti. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como todos los días y feliz fiesta a todos los paraguayos, porque hoy es fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, la Asunción de María al Cielo. Esta es una gran fiesta, una gran solemnidad dentro de la Iglesia. Y nosotros, como siempre, escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Leemos hoy del Apocalipsis, capítulo 11, 19A, luego del capítulo 12, 1, 3 al 6A y luego al 10. Leí Motif, idea central para nuestro día, para nuestra jornada. Vi una mujer vestida de sol, nos dice la palabra del Señor. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio. Y así continúa la palabra del Señor. Lo importante es que entendamos que aquí la mujer no simplemente se refiere a María, como nosotros podemos entenderlo, ¿verdad? De nuestra exégesis y en nuestra aplicación también, desde nuestra lectura. La humanidad es aquí representada siempre por esta mujer. La humanidad somos nosotros y por eso cuando celebramos la asunción de María, estamos hablando de la resurrección, de la asunción de la propia humanidad. Recordemos que Eva también está significando a la mujer por culpa o a causa de la mujer que entra al pecado. Y ahora la mujer es justamente representada en esta de dos estrellas, en esta que es perseguida ciertamente, pero que huye por el desierto, significa que hace también ese camino de preparación para llegar a lo esencial y que nosotros hoy estamos celebrando, que es nuestra propia resurrección. María es la primera humana, la humanidad, la mujer resucitada. Y esto nos invita a nosotros también a entusiasmarnos porque sabemos que nuestro destino es el destino de la resurrección. Pidamos esta gracia por intercesión de nuestra madre, la Virgen, la asunción de María. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que compartimos con Sabrina y con Julio, estos jóvenes. Julio me dijiste 24 años y Sabrina 19, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces que se están dedicando a la música. Sabrina, estás por comenzar entonces a estudiar vos, ¿verdad? Sí. O sea que todo lo que estás haciendo, Sabrina, en este momento es, ¿cómo se suele decir, por oído? ¿Cómo estás haciendo? No, no, yo llegué a estudiar en el conservatorio. Ah, ya estudiaste en el conservatorio. Sí, ya estudié. Ahora, ¿qué es lo que estás entonces ahorrando para algo así, dijiste? Sería para la facultad, una enseñanza un poquito más superior, ¿verdad? Entiendo. Uno donde yo pueda ya quizás en el futuro enseñar, ¿verdad? Así como en Julio, para tener un extra. Ah, ya. O sea que lo de la facultad sería más bien para enseñanza. Para enseñanza, para dedicarme más. Y lo que hiciste, ¿qué es? Lo que hiciste es para, para vos, por decirlo así. Para mí, sí. Entiendo. Fue mi educación inicial siendo pequeña. A ver, contándonos un poco, ¿cómo comenzaste vos? ¿A los cuántos años? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y cómo nació este, ¿cómo es que tus padres después te dejaron también que te dediques a la música? Sí, yo entré a una escuela católica que se llama, de Asunción, ¿verdad? Y ahí me crié prácticamente con monjitas desde los 3, 4 años. ¿Cuál fue la escuela? Vamos a ver un poco. ¿Qué escuela es? De Santa María. Natividad de Santa María. Ah, Natividad. En el barrio de Santa María. Ya conozco, sí, sí, sí. Sí, y ahí estuve más o menos de los 3, 4 años y con las monjitas y ellas, las hermanas te ponían musiquitas y jugando así. Desde chiquitita. Desde chiquitita. Y después ya en la escuela, en tercer, cuarto grado, teníamos un coro en el cual cantábamos en la parroquia. Y ahí el profesor me incitaba mucho para cantar en ese entonces, ponerle que desde el segundo grado más o menos. Pero en el cuarto así, él ya me ponía el micrófono, ya me daba así papeles. Titulares, vamos a decirle. Y ahí mis papás se dieron cuenta de que esa era mi real vocación porque nunca le tuve miedo al micrófono, al público, a la gente. Después de poquito, él tenía una guitarra también y cantábamos nosotros juntos así, practicábamos y después con la familia. ¿Tu papá toca la guitarra? Sí, la guitarra. Ah, ya, o sea que medio genético ya de tondos. Sí, yo tengo muchos parientes músicos, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. ¿En serio? ¿Y qué nivel son de músicos ellos? Y algunos enseñan y otros son más de trabajos así, como músicos. Estilo mariachi, estilo... No, no, no. Bueno, hay un grupo en específico que es el que a mí me impulsó a la música, que es el grupo Génesis, que son parientes de mi papá, que son un grupo de invidentes. Que hacen música popular, son un grupo de hermanos invidentes ya con sus hijos y con la familia. Entiendo. Un grupo familiar. Y todo eso entonces a vos también te alentó. Sí, estuve cantando un poquito con ellos. También. Sí, en festivales. ¿Pero qué dijiste? Invidentes. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no... No videntes. Que no ven. No, no ven. ¿Y vos cómo entraste ahí? Y... ¿Siendo vidente? ¿Y disimulando? Con los anteajitos, los negros. ¿Vos disimulabas? Disimulando nomás. ¿Cómo es eso? No, no. Yo era la chiquitita, la que les guiaba. ¿Ah, sí? Se ponían así agarrándome el hombro y todo, ¿no? Como patitos. Entiendo. Qué interesante. O sea, así comenzaste vos. Así comencé. Así comenzaste. Qué interesante. ¿Y vos, Julio? Bueno, en mi caso yo arranqué de muy chico ya a los tres años. Mi familia, digamos, mis padres en realidad no tocan ningún instrumento, pero sí tengo tíos y primos que están en el ambiente artístico, ¿verdad? Tanto de formación empírica como académica. Y, bueno, me inicié en el conservatorio. Yo tuve, perdón, mi primer profesor fue Castro Darío Martínez, quien allá por los años 60, 70, fue miembro de Los Tres Sudamericanos. No sé si llegaste a escuchar a aquel famoso grupo. Los Tres Sudamericanos, sí. Sí, sí, sí. Conozco, conozco. Bueno, y después ya a la edad de los cinco años entré al conservatorio en la ciudad de Luque y proseguí mi formación ya hasta terminar finalmente en el conservatorio de la Universidad Católica, donde estuve becado hasta el fin de mi formación, ¿verdad? de profesorado. Y ya ahora estoy terminando lo que es la licenciatura en música en la Universidad Nacional. Julio, dijiste que conseguiste una beca en la Universidad Católica. ¿Por qué eso? ¿Cómo eso? ¿Pediste o te regalaron? La verdad que fue una cuestión fortuita, por así decirlo. Yo fui invitado por un profesor para una masterclass de un profesor español que estaba viniendo y por lo visto caía en gracia tanto con el maestro que me invitó al concierto que se daba al día siguiente para poder tocar. Y ahí lo conocí al rector de la universidad que era el padre Givaud, Michel Givaud. Ah, Michel Givaud, sí, sí, sí. Y se acercó a mi papá y a mí y me dijo si yo quería estudiar o si estaba estudiando. Yo le dije que en ese momento yo no estaba en ninguna universidad, estaba de manera autodidacta en realidad, más que nada. Y me dijo, pasa el lunes por la administración y te vamos a ver una beca. ¿En serio? Así un milagro de Dios. Sí, totalmente. Y el padre Givaud. Sí, sí, sí. Estuvo siempre muy, muy a la, ¿cómo es? Viendo cómo yo iba creciendo a lo largo de los años. Sí, sí, sí. Varias veces tuve la oportunidad de tocar para la universidad en eventos. Vos sabés que Givaud de por sí fue clínico. Él seguramente que se dio cuenta enseguida que vos tenés cualidades espectaculares. Por eso es que enseguida habrá captado y te habrá dicho eso. Quisiera creer que sí. Me dio una oportunidad que no la desaproveché. Obviamente me esforcé por hacer mérito a esa oportunidad tan linda que me dio. Y gracias a eso también en el 2016 creo que vino el padre, el Papa Francisco. El Papa 15. En el 15. En el 15 fui invitado para tocar en representación de la universidad. No me digas. En el León Condú cuando hubo aquella reunión. No me digas y vos estuviste ahí. Sí, yo estuve tocando. Toqué, recuerdo, Danza Paraguaya. Sí, 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 sí. Y nada, muy... Digamos que tuve muchas personas que pudieron darme una mano a lo largo de mi formación. Con lo cual estoy muy agradecido. Claro. Y espero también yo retribuir en su momento a quien lo necesite para hacer honor a él. Y bueno, ya trae... Ya la añe, ya vas a decir, retribuir. Porque yo ya te voy a agarrar entonces. Ya tomo tu palabra. Bueno, pero queremos que este domingo sea también de música. Ya que ellos hablan de música, ya es en tu misión. Vamos a escucharles y vamos a deleitarnos en este domingo de estas cualidades, riquezas que el Señor nos regala. Y antes de irnos al corte, nosotros les escuchamos a estos jóvenes con estas cualidades y riquezas tan hermosas que el Señor nos da. Y antes de irnos al corte, nosotros les escuchamos a estos jóvenes. Y antes de irnos al corte, nosotros les escuchamos a estos jóvenes. Y antes de irnos al corte, nosotros les escuchamos a estos jóvenes. Y antes de irnos al corte, nosotros les escuchamos a estos jóvenes. Y antes de irnos al corte, nosotros les escuchamos a estos jóvenes. Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed De ti, Señor Mi alma tiene sed Espíritu Santo, ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Y volvemos nosotros enseguida con Jóvenes para los jóvenes en familia Jóvenes para los jóvenes en familia Música Música Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia Estamos con Sabrina y con Julio Parroquia San Ramón Sabrina, vos me dijiste que tu papá está camino hacia el diaconado Por ahí también tu vocación con la parroquia Bueno, a ver, ¿cuál es tu compromiso ahí en tu comunidad, en tu capilla? Algo dijiste de adoración, de que tu mamá era catequista Pero ahora vos lo que quiero saber Ah, bueno Nosotros estamos en los coros los jueves Animando a O sea, así como dúo Como dúo Como dúo Solamente Julio y yo Que cantamos en la adoración Tratamos de que a través de nuestro canto Las personas puedan sentir una conexión Más personal con Dios Siempre Después de cada adoración Hay gente que ya sea Que viene de visita a la parroquia O que ya es Veo habitué de ir a las misas los jueves Siempre nos agradece por Por nuestro servicio Porque dicen que a ellos les ayuda para poder concentrarse Y para tener un poquito más de De esa experiencia que tanto buscan De acercarse a Dios Claro, claro, claro O sea que es una linda experiencia Y se va la gente Sí Atrae 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 La verdad que La música Gracias a Dios Hay mucha gente Tienen gente Sí Que va No, es que se va y se encuentra solito Y ahí cantando No No, nunca estuvimos así realmente solitos Creo que a inicios de la pandemia Cuando no se podían hacer las misas presenciales Sí Claro Tuvimos que Que hacer en vivo Vamos a decirle Con las cámaras y demás Ya Pero fue muy poco tiempo Ni bien se pudo abrir Las restricciones La gente empezó a venir Y trataban de 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 distanciarse Y de tener un poquito más de espacio Claro, claro Y vos Julio Y bueno Con la parroquia ahí San Ramón o Nato Mi relación con la parroquia Se remonta a la época de la capilla Luego Yo hice mi confirmación Todo el proceso ¿Verdad? Espiritual Y Allá por el 2016 17 Dirigí Lo que en su momento Fue un coro ¿Verdad? Y te imaginarás Lo complicado Para un muchacho muy joven Dirigir a gente adulta ¿Verdad? Y Y tratar de ir innovando Y cuestiones así ¿Qué quiere decir joven? ¿Qué edad tenía Julio? Yo creo que habré tenido 15 16 No, no Un poquito más 18 19 años Pero O sea que hace 5 años más o menos Sí, sí, sí Por ahí Y Bueno Llegamos a ir hasta Hasta la Basílica de Acacupé Recuerdo con ese coro Yo hacía Todo lo que tenía que ver Con mi formación De De conservatorio Trataba de implementarlo A las canciones tradicionales ¿Verdad? Que Que se suelen hacer Y eso gustó mucho a la gente Solo que es un proyecto Un poquito difícil De sostenerlo ¿Verdad? Después Me aparté Un año Dos años Hasta que Le conocí a Sabrina Empezamos a hablar Nos dimos cuenta De las cosas en común Que teníamos Y ahí vino lo del tema De la adoración Que ahora ya es Una actividad así Que no se puede mover Digamos De todos los jueves Así ¿De qué hora A qué hora están ustedes ahí? La adoración Arranca con una misa A las 7 Y estamos aproximadamente Hasta las 8 y media De la noche A veces se extiende más Y es que el padre Se emociona también Con el canto O sea el padre está Todo el tiempo Claro, claro Dirigiendo lo que sería La adoración Así mismo Y ustedes ya tienen Todo un esquema Van preparando todo eso Ya con el tiempo Ya somos una máquina Cada vez más perfecta Y ya tenemos Todos los tiempos Con una miradita No va Así no va O si no Una lucecita Que sale allá El señor Que le dice Le ilumina Y usted ya Vos sabes que Hay momentos En los que ella me dice Por ejemplo Que yo empiezo a alabar Sin realmente No me diga Claro, sin darme cuenta De que estoy hablando De lo que estoy diciendo Y supongo que son Emociones Momentos ya muy Muy íntimos Y que le llega A los fieles Entonces O sea en la música También vos vas diciendo Hablando Rezando Claro, claro Uno mismo va ¿Cómo es? Purificándose por dentro Y haciendo todas las Cuestiones Espirituales Correspondientes Mira que lindo Bueno Pero ahora no vamos A hablar demasiado Porque demasiado linda Es la experiencia De ustedes Y sobre todo Dijimos que queremos Escuchar música Entonces vamos a Seguir escuchando Aquí a nuestros invitados Del día de hoy Sabrina y Julio Volvemos nosotros Ahora Enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierda El ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me gustas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos negros Y el canela Que me llevas A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me gustas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú De que te pregunto Que cuando Como y donde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú Contestando Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Contestando Quizás 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 Un canto A la vida Tengo que cantar Y un rezo Al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Quizás Al sol Que ilumina Y a la madre tierra Bendecir Por ti Canta Mi corazón Su íntima Canción Por ti Dulce Amada Mi sublime Oración Modulando Voy Muy dentro Del Alma Eres tú El mejor Regalo De amor Que tú O mi ser Y eres En mi jardín Perfumada Flor Gloria De mi edén De amor Mamogui Parellu Cuñata Y mi Oroja Y juaz De te Va De Eres Apereru Co Ellu Mimbí Y Andere Ape Va Como te amo yo Ángel de mi vida Tuyo siempre será Este corazón que por ti delira Eres tú el mejor regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Gloria de miel Quisiera ser el primer motivo De tu vivir Y estar en ti de la misma forma Que estás en mí Representar en tu vida el sol La ilusión, la fe Y esa ilusión de amor Que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción Que te guste más Y así poder estar en tus labios Y en tu soñar Tu humilde sombra del libro aquel Que te acompaña desde tu niñez Eso y mil cosas Tuyas mi vida Quisiera ser Quisiera ser como la canción Que te guste más Y así poder estar en tus labios Y en tu soñar Y tu humilde sombra del libro aquel Que te acompaña desde tu niñez Que te acompaña desde tu niñez Eso y mil cosas tuyas Mi vida Quisiera ser Y estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia Estamos disfrutando en este domingo Con Sabrina y con Julio Que nos deleitan además de la música Con la experiencia linda Todo ese proceso también que ellos están haciendo Son jóvenes, 24 años, 19 años Imagínense Entonces hay mucho, mucho por recorrer Y mucho por dar todavía a la comunidad Pero ahora queremos como siempre nosotros Al ir concluyendo nuestro programa Porque ya estamos muy cerca Y gustaramos YP Verá que vamos a hacer El tiempo corre Y tenemos que dejar algún mensaje Como siempre A nuestros jóvenes Y a nuestras familias A nuestros papás A nuestras comunidades Vamos a comenzar ahora contigo Julio Ya que vos sos mayor Verá De 24 años más de que vos Julio Entonces ¿Qué mensaje querrías dejar A los jóvenes O a los padres O en fin A quien quisieras dejar Una palabrita hoy De aliento De entusiasmo También como consejo Y bueno Primeramente Luchar por lo que uno cree Por lo que uno Realmente le apasiona Creo que es lo más esencial Para poder ser feliz Como persona Independientemente De las cuestiones financieras Que a veces uno cree Que es prioridad Y a la familia Verá Ser un soporte Para el hijo Que vea el talento Verá Y obviamente Ser muy agradecido Con quienes están A lo largo del camino Que te ayudan Y devolver Lo que uno recibe Verá Esas bendiciones Y siempre poner En práctica Los talentos Que tenemos Verá Porque para eso Se nos va Para poder trabajarlos Y producir mucho más Verá Y nada Que siempre Sean agradecidos Y luchen Por las cosas Que ellos desean Alcanzar Que lindo Que lindo Realmente eso es Tan interesante Y vos Sabrina Que nos decís A mi me gustaría más Incentivar a los jóvenes Nunca es tarde Para aprender Nunca es tarde Para rendirse Tener bien En claro Que es lo que a uno Le apasiona Y no dejar atrás Lo que es La vocación Si vos sentís En el interior Que vos realmente Quieres cantar No importa que la gente Te diga No cantas lindo Que un profesor venga Porque siempre hay una persona Que sin querer O sin darse cuenta Tal vez Te hace decaer Pero un tropiezo Nunca es caída Siempre hay que levantarse Y apasionar Lo que te apasiona Es tratar de De llevar a cabo Sin importar lo que pase A vos ¿Quién te incentiva más? ¿Tu papá o tu mamá? Ambos Mi mamá también canta Pero mi papá Es el que más Está ahí conmigo Así En cuanto a las misas Y demás Ya, 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 ya Ambos Gracias a Dios Y tuve también Muchas personas Que así Me inculcaron Lo que es el tema De la música Claro, claro Bueno Y con todo eso Ser agradecidos también Es tan interesante Cuando nos van apoyando Y nos van ayudando Como vos decías Sentirse incentivados Y bueno Confiar en Dios también Vos sabés que muchas veces Yo ya sentía Que ya no podía Pensar en pedirle a la Virgen Que te envíe a alguien Y la verdad que siempre responde Siempre responde Sí o sí Hasta los momentos En que querés tirar ya Sí, querés tirar Claro Muy bien Entonces así estamos hablando Con Sabrina Y con Julio Y nosotros Terminamos nuestro programa Como siempre Con un mensaje bíblico Entre música y música Todo lo que estamos escuchando Conociendo Viendo Los talentos Y las riquezas Que Dios nos da Vamos a leer Del Evangelio De San Mateo Aquí nosotros En el capítulo 25 Después De que justamente El Señor Llama al juicio Entonces Nos presenta Antes De todo eso De llamarnos A ese juicio Y nos dice Bueno, mirá que yo te di Muchos talentos Y desde esos talentos Es que después Yo te voy a pedir cuenta Por eso justamente Tenemos el capítulo 25 Del 14 en adelante Que llega justamente Hasta el 30 Porque después Ya comienza El juicio final Dice Entonces Es como evaluar A ver Tus talentos A uno le da ¿Cuánto? Le da 10 Al otro 5 Al otro 1 Pero lo importante Es ver Cuánto Habías producido El reino de los cielos Es también Dice Como un hombre Que al salir de viaje Llamó a sus servidores Y les confió Sus bienes A uno Le dio 5 talentos A otro 2 Y a otro 1 Y a un tercero A cada uno Según su capacidad Y después partió Enseguida El que había recibido 5 talentos Fue a negociar con ellos Y ganó otros 5 De la misma manera El que recibió 2 Ganó otros 2 Pero el que recibió Uno solo Hizo un pozo Y enterró El dinero De su señor Después de un largo tiempo Llegó el señor Y arregló las cuentas Con sus servidores El que había recibido 5 talentos Se adelantó Y se presentó Con los otros 5 Y le dijo Señor Me has confiado 5 talentos Aquí están Los otros 5 Que he ganado Está bien Servidor bueno Y fiel Le dijo el señor Ya que respondiste Fielmente En lo poco Te encargaré De mucho más Entra a participar Del gozo De tu señor Llegó el que había Recibido 2 talentos Y dijo Señor Me has confiado 2 talentos Aquí están Los otros 2 más Que he ganado Está bien Servidor bueno Y fiel Ya que respondiste En lo poco Te encargaré De mucho más Entra a participar Del gozo De tu señor Llegó luego El que había recibido Un solo talento Señor le dijo Seguer es un hombre Exigente Cosechas donde No has sembrado Y recoges Donde no has esparcido Por eso tuve miedo Y fui a enterrar El talento Que me diste Aquí tienes lo tuyo Pero el señor Le respondió Servidor malo Y perezoso Si sabías Que cosecho Donde no he sembrado Y recojo Donde no he esparcido Tendrías que haber Colocado el dinero En el banco Y así a mi regreso Lo hubiera por lo menos Recuperado con intereses Quítenle el talento Para dárselo Al que tiene 10 Porque a quien tiene Se le dará Y tendrá de más Pero al que no tiene Se le quitará Aún lo que tiene Echen afuera En las tinieblas A este servidor inútil Allí habrá llanto Y rechinar De dientes Bueno Así entonces El evangelio De los talentos Estamos leyendo Desde San Mateo También esto Encontramos en San Lucas Que interesante Lo que nos está diciendo Solamente Me centro En este último Que dice Yo sé Señor Que me vas a exigir Pero tuve miedo Dice Nosotros estábamos hablando Sabrina Decía bueno Alguien que te incentive Incluso hablaba de caída No por eso Uno tiene que tirar la toalla Confiar Decía también Y esto me parece Tan interesante En la fuerza En la gracia Porque es Él Quien nos da entonces Los talentos Lo nuestro Que vendría a ser Lo nuestro Es justamente Producir Con esos talentos Y riquezas Que el Señor Nos ha dado Tenemos que después Al final Porque como les dije A continuación Vendrá la reflexión Evangélica Aquí sobre El juicio final El Señor Que nos va a llamar Y nos va a preguntar Justamente Cuánto Hemos producido Pero en el sentido Del amor En el sentido De dar a los demás Desde las cualidades Y riquezas Que Él Nos ha regalado Así que queridos papás Queridos jóvenes Principalmente Con Sabrina Y con Julio Que hemos hablado En esta tarde Podemos ver Que todos Tenemos talentos Cada uno vaya mirando Que es lo que el Señor Le ha regalado Y desde ahí entonces Ese compromiso Con Dios Compromiso Con la comunidad Compromiso Con los demás Así que Julio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sabrina Muchísimas gracias Que Dios les bendiga Ánimo Fuerza entonces Con lo que están haciendo Y sobre todo Como ya dijeron ustedes Todo esto Al servicio De su comunidad Porque es así Como nosotros Servimos a Dios En los hermanos Y nos despedimos Con la bendición Del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Muy bien Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!